Bueno, buenas noches. Gracias a todos por estar acá en una noche de invierno. Gracias a los vecinos que hicieron uso de la palabra antes. Quisimos arrancar esta suerte de disertación que te pasa a Montevideo de una forma muy distinta. Quisimos que primero hablaran los vecinos de distintos puntos de Montevideo, con distintas problemáticas, porque las problemáticas y las situaciones están, y queríamos que los políticos escucharan a los vecinos. Ese era un poco el mensaje que queríamos. A algunos vecinos era incluso la primera vez que hacían uso de la palabra en este tipo de actos, con micrófono y con gente, y que incluso no los conocían, por eso tiene un cierto grado de desafío también para ellos, y creo que lo hicieran muy bien. Incluso alguno hasta me dejó un deber ahí como María Teresa, que tengo que piscar después alguna cuestión. Agradecerle también a los que acompañan, tanto al diputado Gandini como al diputado Varela. Tenemos siempre, no sé si con los dos, pero con varios, hemos tenido siempre con compañeros diputados, roces a nivel parlamentario, pero eso nos impide que desde un punto de vista un poco más humano puedan ser invitados a esta casa y aceptar ellos la invitación, con los desafíos que implican. Tal vez no tanto con Gandini, pero sí para con el diputado Varela, que representa el oficialismo, y venir a una casa colorada es complicado, él después les va a decir qué sensaciones tiene al estar hoy acá. Pero no, de verdad, agradecerles y en especial a vos, Carlos, por justamente esa diferencia a veces entre oposición y oficialismo, que a veces es muy dura el aceptar la invitación y a veces los reclamos, tanto de los vecinos como de nuestras posiciones como referentes políticos del departamento de Montevideo. Yo quería arrancar con un mensaje que quiero que a ustedes les queden cuatro o cinco datos sobre los principales problemas que hemos, y algunas también cosas buenas, de algunos desafíos a futuro en Montevideo. En esta exposición les armamos un PowerPoint. A principio de esta gestión de cuando arrancamos la legislatura, en el 2010, decidimos, como diputados por Montevideo, armar una suerte de esquema económico de cuál era la situación y la comparación. Comparamos, ahí agarramos los gastos del 2010, de la Intendencia de Montevideo, los comparamos con los gastos y las inversiones, etc., de la Intendencia de Montevideo en 1989. Era el último gobierno en la Administración Colorado, y era el 2010, el primer año de esta Administración de Ana Rivera. Era muy oportuna y muy buena. Ahí nosotros analizamos, lo reajustamos por IPC, obviamente, porque no eran lo mismo los pesos y los dólares de 1989 que los pesos y los dólares de esta época, pero hicimos el cálculo que nos da, reajustado, un aumento de los ingresos de la Intendencia, o sea que la Intendencia recauda 66,26% más plata de la que recaudaba en el año 89. O sea que esta Intendencia es una Intendencia con más plata que la del año 89. De todo ese cúmulo de ingresos, si lo dividimos entre sueldos, después gastos de funcionamiento y obras e inversiones, hubo un incremento del 95% en sueldos, de 153% en gastos de funcionamiento y un 28,24% en obras e inversiones. Creo que, o sea, no traten por favor de sumar esos porcentajes porque no les va a dar el 100%, traten de entenderlo, que el gasto que era inicialmente aumentó en porcentajes, eso, 95% en sueldos, 153% en gastos de funcionamiento y 28,24%. Esa era la primera cuestión que quería compartir con ustedes. Creo que el primer reclamo, y es un poco también el reclamo al golpe de ojo, la basura. Bueno, yo creo que esta imagen, ya sea en Paso de la Arena, ya sea en Paso Carrasco, ya sea en la zona oeste, este, en Parque Rodó o en Colón y de Sica, yo creo que esta es la imagen que muchas veces se repite en el cotidiano de Montevideo. Si a esto le agregamos viento y alguna otra cuestión y algún otro factor más, cuando abrimos la puerta a nuestras casas, lo que tenemos es, disillanamente, esta imagen, la imagen de la basura. Creo que no ha tenido un buen trato el tema de la basura. Yo me permití traer un folletín del Partido Socialista en la campaña de Dan Oliveira. Y así se, por ejemplo, se prometían un montón de cosas. Merecemos una ciudad 100% limpia, se prometía. Reordenar y optimizar la recolección de gestión de oracivos. Aumentar sustancialmente los controles y las sanciones a quienes no rependen las disposiciones de salud ambiental. Yo creo que ninguno es sancionado hoy en día al tirar basura. Nosotros concurrimos con algunos referentes barriales de Punta Rieles. Hicimos una denuncia en la alcaldía con respecto a un basuré que estaba sobre la cuenca del arroyo de la Chacarita que desemboca en el arroyo Carrasco. Y nunca pasó absolutamente nada. Nadie fue... El Ministerio de Salud Pública, que fue uno de los lugares donde le hicimos la denuncia, dijo que eso era un tema municipal. Nosotros no tenemos nada que ver. O sea que la parte de contaminación no pudimos agarrarla por la parte de salud pública. Y bueno, tenemos también los basurales y la situación de los contenedores que creo que todos la vemos hoy. Los carritos. Este es otro también de los factores que creo yo que tenemos que solucionar. En primer lugar, y un desafío a futuro, lo dejo como un aporte. Yo estoy en contra de prohibirlos. Durante 20, 30, 40 años, el mensaje a las personas que hacen de los carritos su medido de vida, se les dijo que podían hacerlo. O sea que le hice llanamente una prohibición a rajatabla. Yo personalmente estoy en contra. Es como si al que tiene un quioco se le dice, che, está prohibido hacer esta actividad, o el que es contador está prohibido. Y creo que esa solución drástica tendría otras implicancias sociales que estallaría por otro lado. Son 5.000, 6.000 familias que están involucradas, cifras más, cifras menos, pero son muchos miles que estarían condenados a no tener medio de vida alguno. Sí tratar de hacer cumplir la normativa. No puede ser también la hipocresía o la contradicción, el mensaje a los ciudadanos que no... Si tiene una luz rota, si tiene una luz rota, tiene una multa. Ahora, si de noche andan en un carrito o no tienen ninguna luz y pasan estas cosas, estos, por ejemplo, son imágenes incluso de algún accidente de tránsito, con alguna eventualidad de gente dañada. Por tanto, yo creo que es un tema a regular. Había un registro, hay que trabajar de forma focalizada con esa sociedad, hay que tratar de dar medios para solucionar mejor la vivienda, para también la disposición final, hay un tema fiscal con las personas, porque así todo hay que seguir también la basura y hay que seguir la plata. Esto va a una planta de residuos, la planta de residuos creo que tiene una tasa, una cuestión así, pero no tributa mucho, y por tanto se genera todo este tema de que hay un mercado de la basura. Es así. Por tanto, creo que es un tema que en el futuro se tiene que atender. La realidad indica que han pasado los años y esta realidad se mantiene absolutamente incambiada. El clientelismo, yo lo traté de situar así. Al principio de esta gestión, ahí por el año 2010, hicimos un pedido de informes a la administración de Ana Olivera y nos enteramos que en los primeros 271 días de gestión habían ingresado 318 empleados. Yo qué sé, uno no quiere hacer la lineal, o sea cuántos días vamos a ver y multiplicar los 271 días y que pueda dar cualquier disparate, pero creo que es excesivo. Creo que tenemos demasiados funcionamientos a niveles, incluso del Estado, el ciudadano común a veces nos va a decidir al gobierno nacional, a la intendencia, al gobierno departamental o al gobierno municipal. Y después por allá están también los consejos vecinales, los otros comunales. Yo creo que el vecino siempre tiene, nosotros que estamos en esto, entendemos cuáles son los distintos niveles de gobierno, pero el Estado es uno solo y un Estado a veces que tiene muchos funcionamientos y pocas respuestas con centros comunales que no están abiertos en su mayoría para los ciudadanos con los problemas, sino que son cuestiones derivadas que no tienen solución o que no hay solución a los problemas cotidianos. Por tanto creo que hay un problema ahí. Las ONGs, se le dice que hay funciones estrictamente públicas, pero hay una suerte de tercerización con las ONGs. Yo les pongo un caso, el ejemplo del 0831.31. Yo invito a que llamen el 0831.31. Es una línea de derechos sexuales que se gestiona desde la intendencia de Montevideo. Tiene un costo de funcionamiento de 1.000.000 de pesos, 950.000 pesos al año. Opera desde la intendencia, o sea que se sirve de la luz, de la logística que le obedece a la intendencia. Por ejemplo, tiene 1.500.000 o 2.000.000 de pesos anuales. Ese costo es a ONG. Y es para todos los departamentos. O sea, uno puede llamar de otro departamento y también tiene ese costo. Así como todo, también, esta práctica de las ONGs es conocida por el gobierno del Frente Amplio. Lo ha hecho la intendencia de Montevideo. Lo ha hecho en el Mides. En el Mides hay casos de funcionarios del Mides que abren una ONG y cobran también en forma paralela por la ONG. Y eso yo no entiendo hoy cómo eso no es delito. Eso ha explicado un poco el ESPER que eso no es delito. Yo la verdad que no lo entiendo porque yo pensaba que era doble función pública, por mí dicen que no. No, perdónenme, pero yo no lo entiendo. Y creo que tiene que haber una suerte de revisión. Nos enteramos de algunos jerarcas que fueron despedidos o pronunciados y después reingresaron con otros sueldos en otras reparticiones por problemas políticos. Se fueron de donde estaban y volvieron por otro lado. Eso tampoco me quedó de comprender en este universo de situaciones y de problemas y desafíos que nos da la intendencia de Montevideo y que tenemos que mejorar. Sí, yo acá voy a hacer un parate y voy a decir que la intendencia de Montevideo tiene que tener siempre por primera vez y de forma exclusiva cuatro o cinco funciones básicas. Cuatro o cinco son el alumbrado, los bachos de las calles, el manejo de la basura, las podas. Van más o menos por ahí. No hay que buscarle mucha vuelta. Eso es lo que un vecino cuando abre su puerta y sale a la calle es lo que espera. Espera básicamente eso. Y hoy, así como la basura es un problema hoy para los montevideanos, también han habido cosas o experimentos que incluso se mezclan la participación democrática con esto, que es, por ejemplo, lo pongo acá, el plan del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en coordinación con la intendencia de Montevideo que se llama Iluminate. Tenías que votar un proyecto para iluminar tu hogar. Yo no puedo comprender ni entender que tenga que votarse, recubrir una suerte de democracia, entre comisas, donde tenga que proponer que se te ponga luz en tu calle. Eso no existe, no debería existir. ¿Cuál es el siguiente paso? Que tengamos que revisitar el recogido de basura en nuestra cuadra. Eso es. Ejemplos y casos que yo no entiendo. Así como hoy bien decía Gustavo, no sé por dónde anda, Gustavo Domínguez, señalaba el caso de la persona que falleció en Carrasco porque le cayó el árbol y desde el 2008 no se hacían podas. Yo creo que también esos son servicios esenciales, que son cuatro o cinco cosas que yo siempre le voy a pedir a toda administración, sea el Frente Amplio, sea el Partido Colorado. Esas cuatro o cinco cuestiones que yo les señalé hoy tienen que estar sí o sí y no nos podemos dar el lujo de no tenerlo. Así como Gustavo, también es el vecino de Euskal Herria, apenas arrancó este gobierno también hemos entrado en comunicación con otros vecinos de otros complejos habitacionales a lo largo de Montevideo. Y vimos cómo estaba el CH99 del buceo y el Centenario 4. El CH99, el buceo y el Centenario 4 son complejos habitacionales, una clase media-media, media-baja, no sé, dependerá cada uno, pero lo cierto es que han pagado la contribución inmobiliaria por años, es un impuesto muy importante, todos los montrianos creo que estamos de acuerdo que la contribución inmobiliaria es un impuesto importante, lo han pagado por años, uno solo accionó en el Tribunal de Contencios Administrativos, logró una sentencia favorable y ahí bajó un decreto, una resolución de la Intendencia de Montevideo que al Centenario 4 y al buceo, a los vecinos le devolvía el monto de la contribución inmobiliaria mal pagado por 5 años, porque para atrás de 5 años prescribe en favor de la Intendencia, en favor del Estado. Bueno, yo le hice un pedido a la Intendencia, le dije, bueno, ¿cuánto suma ese monto? Y ese monto en 800 familias son 9.198.574 pesos. Ahí pusimos de forma muy elocuente el 5 de oro revanche acumulado, eso es lo que le debe la Intendencia a esos vecinos. Lo puse un poco grotesco, tragicómico, pero es lo cierto, son 9 millones de pesos y creo que para que el 5 de oro llegue a ese cifro tiene que estar acumulado, es así. Le cobraron durante varios años mal habido los impuestos y señalaban también que en los complejos habitacionales uno tiene un apartamento pero no tiene el título. Eso es un problema que viene también, ¿por qué no también compartido? Porque atrás, si vamos muy para el pasado, también hay colorado, yo no tengo ningún problema, yo creo que es algo que se tiene que solucionar hoy y ahora, independientemente del partido que se trae. Siguiente. El cilindro. Yo fui muy crítico con todo lo que pasó con el cilindro, términos más, términos menos, creo que no hubo en ningún momento un mea culpa verdadero y honesto y no hubo alguien que... Había un guardia que no estaba, había un mantenimiento que se hizo y que no se hizo, había una cuestión ahí que quedó ahí parada, se iba a hacer algo y después no se hizo, y de repente nos desayunamos un día que Antel, a través de un monopolio, iba a financiarlo. Yo particularmente no comparto la obra, no por estar en contra de obras, ojalá hubiese más obras, pero estamos financiando con los teléfonos, con la telefonía, el descalabro y los 40 millones que van a ser más, los 40 millones del fracaso consolidado de la Intendencia a través del error de un estadio. Yo quisiera saber si en la retina, si en nuestra fibra futbolera, si no hubiese sido un cilindro que se cayó, si hubiese sido el estadio centenario, a ver qué hubiese pasado, pero bueno, nunca lo sabremos, esperemos no saberlo nunca. A ver, siguiente. Bueno, y más o menos esos eran los datos que yo les quería compartir, creo que tiene que mejorar más, creo que se está entrando en un ambiente o en una zona en la cual los montevideanos pretendemos más del estado departamental, del estado municipal. Esta es una reunión y una instancia departamental exclusivamente, tenemos un montón de cosas para hacer, les cuento a nueva anécdota, el 60-70% de la zona total de Montevideo es zona rural, y hay zonas rurales en las cuales, por ejemplo, no hay pozos de agua, están subutilizados, ¿por qué no? Hacer una financiación, se lo dije hace poco, en una suerte de debate que tuvimos con Ana Olivera sobre políticas sociales en el departamento de Montevideo, creo que una buena política que da trabajo es hacer pozos de agua a través de la contribución inmobiliaria, es una forma financiarlos, yo me dijo que sí, vamos a ver qué es lo que sucede, se lo voy después del proyecto, pero creo que hay un montón de cosas para hacer, hay cuatro o cinco situaciones fundamentales, las funciones básicas, alumbrado, calles, bacheos, la basura, etc., que tienen que ser cumplidas y hoy no se están cumpliendo, hay un montón de desafíos hermosos, dignos y dignos, y hay un tema también que a mí me preocupa que es el defensor del vecino, yo creo que el defensor del vecino para mí no es un proyecto completo, el defensor del vecino que hoy, de mañana, hay un informe anual, que siempre lo vemos con mucha atención, ya lo le tenemos de forma más detenida, pero creo que el defensor del vecino como institución es un proyecto, es un paso que tiene que seguir evolucionando, que no tiene que ser un gestor calidad A, tiene que ser una persona que colabore y coopere con la administración, pero también tiene que hacer los juegos en donde diga, bueno, hasta acá ustedes están en una misión, acá están en una misión, de verdad, real, concreta, con fuerza, eso por ahora es todo lo que les tengo para decir, así que bueno, después no sé quién va a ser la palabra, así que bueno, muchas gracias a todos por venir y también se contactó con nosotros en el castillo por temas profesionales, el médico oncólogo, se excusó de que no podía venir hoy a último minuto, pero bueno, también quería agradecerle a todos por haber venido, incluso a aquellos que me han preguntado el chain ahí donde está, bueno, no puedo venir por temas profesionales. Muchas gracias. aplausos 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 Aplausos